Doctor, en sí, bueno, felicitaciones primero, un triunfo de Foro Unido. ¿Cuál es la sensación que tiene al respecto de esta elección? Bueno, buenas tardes, gracias por la nota. La verdad que ya no pueden ni hablar, como ven. Pero la sensación es que tenemos que la gente, que los colegas y los abogados y las abogadas nos han acompañado muy bien en la propuesta y en la gestión. Digamos, nos sentimos respaldados por todos los votantes, ya sea de Rosario y de todas las delegaciones. Estamos muy, muy contentos. ¿Es una respuesta a lo que vienen haciendo ya de hace dos años? Entendemos que sí, la verdad que hubo muchísima cantidad de gente que fue a votar, muchísima cantidad de gente que se sintió identificada con este proyecto, que creyó en nosotros y, bueno, nos pone muy contentos de poder tener esta continuidad que iniciamos en el 2017. ¿Cuál fue la cantidad de votantes y cuál fue el resultado de la elección? Cantidad de votantes aproximada, porque no tengo fino a fino en los números, tres mil trescientos, tres mil doscientos. Y nosotros sacamos mil trescientos cincuenta y algo, cincuenta. A una diferencia de doscientos votos del segundo. ¿Cómo viene ahora esta nueva etapa para el Colegio de Abogados de Rosario? Y esta nueva etapa la arrancamos con mucha fuerza porque creemos en esta continuidad. Hoy en la noche tenemos el brindis del Jardín de Infantes, este jardín que siempre le contamos, así que hoy sigue, seguimos de fiesta esta noche y calculo que el cambio de mando de la asunción será el 20 de diciembre, 19 de diciembre.